Ahora sí, la saludamos. René, María Victoria, ¿cómo están? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias por tu invitación. Por favor, para mí es un gusto, me gustaría que profundicemos un poco más en lo que es CONIN. Muchos escuchamos hablar, lo relacionamos con la desnutrición y con tareas de concientización de alimentación. Pero sé que todo esto nace en Mendoza, tiene una historia en Mendoza con un médico que entregó gran parte de su vida a todo esto, que es el doctor Abel Albino. ¿Nos querés contar vos primero, Vicky, cómo nace CONIN? Bueno, CONIN nace, bueno, el doctor Abel Albino, que quisiéramos que le den el premio Nobel de la Paz, es un ser maravilloso y es médico pediatra. Él se recibió de médico pediatra en la Universidad Nacional de Tucumán de médico y fue a hacer la especialización de pediatría a Chile. Pero en eso él pensó que se iba a ir a Estados Unidos, a Europa, a hacer medicina molecular. Y bueno, un día estaba caminando y se encontró un diario de la madre Teresa de Calcuta y la madre Teresa de Calcuta hablaba de las necesidades y él se sintió muy impactado. Dice, ¿qué estoy haciendo yo en Europa? Haciendo medicina molecular cuando en mi patria me necesitan. Entonces con su esposa se volvieron y él se fue entonces a Chile a hacer la especialización en pediatría y lo hizo con un médico famosísimo que es el doctor Monkever. Y bueno, él empezó en Mendoza, en un barrio muy pobre, porque él dan una charla y charla con su esposa que cuál es la única discapacidad que nosotros podríamos evitar. Dice, la única discapacidad que el ser humano puede es la desnutrición. O sea que si un niño es desnutrido entre los cero momentos que nace hasta los dos años, después va a ser una persona discapacitada. No en su totalidad, pero va a llegar a cuarto grado y le va a costar multiplicar, no va a terminar el secundario, seguramente no va a poder hacer la universidad. No está en igualdad de condiciones. Exactamente, no está en igualdad de condiciones. Y bueno, y él agarró, se subió al barrio más pobre de Mendoza, al más pobre de todos, se subió en una lata abajo de un árbol a ver cuáles eran las personas que más necesitaban y empezó a recorrer rancho por rancho y a invitar a las mamás a que lo escucharan y a enseñarles cómo tenían que alimentar a sus niños. Y bueno, a un sacerdote que vea por ahí, que vea una inglesita que la estaban haciendo, y le dio lástima porque hacía mucho frío y le dijo, bueno, usá nuestro saloncito que tenemos. Y así comenzó el doctor Abel Albino. Sumando voluntades. Sumando voluntades. Y él se dio cuenta, bueno, fíjense que en Mendoza hay un centro de prevención de la desnutrición infantil y promoción humana, que somos nosotros, pero además él tiene un hospitalito que es específico para los niños desnutridos. ¿Por qué? Porque el niño desnutrido en contacto con cualquier otro niño, como tiene muy bajas las defensas, se contagia de cualquier enfermedad y cuando muere no le ponen que murió por desnutrición, sino por neumonía, resfrío, apendicitis, por lo que fuera. O sea, que es la causa de muchas otras enfermedades. Claro, así es. Tenemos... Por eso no hay registros en realidad de muertos por desnutrición. Porque en el momento de decir que falleció tal bebito, es consecuencia de la enfermedad que contrajo porque era desnutrido. Entonces ahí no se pueden llevar controles o cifras exactas. Sí, pero sí se sabe que hay muchos casos de desnutrición infantil en el país, lamentablemente. Sí, hemos visto lo que aparece en la tele y todo eso. Claro, claro. Y hay casos de desnutrición. ¿Está esto siempre relacionado con lo económico, me imagino? ¿O hay mala alimentación también en una familia que tiene los medios para hacerlo? Mirá, se da un poquito de todo. Generalmente, generalmente se da en las familias de escasos recursos. El doctor Albert Albino dice una cosa que, digamos, en nuestro entorno, digamos, clase media, que hemos sido educados, que hemos ido al colegio, bueno, en fin, podemos tener un terciario, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos un bebé? Al bebé, no solo nos preocupamos de alimentarlo, sino que jugamos, nace naturalmente jugar con el bebé. En las familias de tan bajos recursos, tiene unas historias y unos problemas tan tremendos que no hay ese ambiente del juego. El doctor dice, una cuchara de sopa, un beso. ¿Qué quiere decir? Que esté bien alimentado, pero además estimulado. Claro. Ambas cosas al mismo tiempo son importantes. Claro, ese es el entorno ideal, digamos. Claro, que en nuestras casas, cuando aparece un nieto, una sobrinita, un primito, uno juega. Te nace naturalmente jugar, charlar, inventar, ayudarlo a dibujar, en fin, se da natural. En estos entornos, generalmente, no. Claro, porque no están resueltas otras necesidades. Otras cosas. Es más, el bebito, sobre todo el más chiquito, queda en la cuna o en un cajón y es al que menos bolilla se le da. Y se ocupa más la mamá por el otro. Ni te cuento cuando, si el bebé está tomando el pecho, llega el momento del destete, ahí, pobre. Porque se ocupa, a lo mejor, está embarazada o de otro que le tiene que llevar a la escuela o lo que sea. Entonces, este es el que más va a sufrir. Es un momento crítico para ese bebé, el momento del destete. Sí, entonces sí, por eso es importante que no solamente se ocupen de alimentarlo bien, sino de estimularlo. Nuestros centros hacen mucho de esto, es la promoción humana que hacen los centros con él. Los centros de prevención... No se reduce solo al alimento, digamos. No, no, ni al alimento ni a enseñarles cómo utilizar los alimentos. Claro, claro. Porque en los equipos de profesionales que nosotros tenemos, que está la nutricionista, la nutricionista les enseña cómo utilizar los alimentos, qué alimentos son importantes, qué no deben faltar, qué se puede sustituir. Entonces, es mucho promoción humana lo que se hace en los centros. Qué gran tarea, ¿no? El saber, el conocimiento. Por ahí hay alimentos que a lo mejor no son tan caros y se pueden utilizar para una buena nutrición. ¿Cómo llegan ustedes a Conin? ¿Cómo llegás vos? ¿Cuál es tu historia personal, Vicky? ¿Qué te acerca? Mi historia personal es junto con Renela. ¿Llegan juntas a Conin? Sí, sí. Bueno, porque es la historia de accionar de la asociación. Claro. En el año 2006, un grupo de, en general todas éramos mujeres, decidimos hacer una asociación civil, sin fines de lucro, con la idea de invitar a gente, porque nos dábamos cuenta que se estaban perdiendo los valores, esos valores del respeto, del cuidado por los niños, del cuidado de los ancianos. Bueno, y bueno, se creó esa asociación. En todo eso, en el año 2010 nos enteramos que llega el doctor Abel Albino, que nosotros lo veníamos siguiendo porque, fíjate, que hace 21 años que él comienza. Nosotros lo veíamos en algunas revistas y siempre nos había llamado la atención. Bueno, entonces con René decimos, ¿qué hacemos? Lo hagamos, ya que está en Salta, lo hagamos venir al doctor Abel Albino acá. Bueno, entonces empezamos a trabajar con la asociación para que venga el doctor Abel Albino. Se logró que lo nombraran en esta visita ilustre, a través de la municipalidad, a través del... Sí, sí, sí. Y fue en el José Hernández. Trabajamos realmente muchísimo y juntamos más de 700 personas. Sí. Bueno, realmente cuando vos lo escuchás a él es algo que el corazón se te explota, porque además es la pasión que tiene, el amor por los niños, el amor por su patria. Bueno, terminamos el acto y bueno, lo invitamos a almorzar porque enseguida se tenía que ir y él no miró a nosotros y nos dijo, ¿ustedes se tienen que encargar? El de Conin. El de Conin. Ya, dijo. Era diciembre del 2010. Bueno, con René... También después de la reunión quedó mucha gente interesada. Enganchada. Previamente nosotros habíamos dejado unos papelitos a la gente que entraba, si te interesa este mensaje, déjanos tus datos. Así que bueno, después nos comunicamos con una lista enorme de gente, la gente respondió y bueno. Hoy en el centro justamente la coordinadora es una de esas personas desde ese primer momento que está con nosotros. Claro, sabe que tiene un gran poder de captación, de persuasión. De convocatoria, sí. Y además, contraria de los libros, porque además no solamente que prácticamente llenamos el Hernández, sino que vendimos 300 libros. Del doctor. Del doctor. Así que fue una convocatoria muy importante porque trabajamos muchísimo para que salga todo bien. Y se ve que era una demanda social también, ¿no? Conocer este tema. Sí, y la gente quedó muy motivada, enganchada y bueno, de ahí empezamos a ver dónde nos instalábamos. Claro, porque el título de la conferencia era la de nutrición infantil en mal oculto de los argentinos. Claro. Entonces, bueno, él cuenta realmente cómo es el mal oculto. Claro. Y bueno, así nos enganchamos. Bueno, empezamos a ver a dónde nos vamos. Tiene que ser uno de los carismas de Conine que vos tenés que estar en un lugar carenciado. No puedo ponerlo en el centro. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos? Que no vamos. Que íbamos de un lado al otro. Lo otro, bueno, ahí primero empezamos en el barrio Malvinas, en junio del 2011, seis meses después. Se organizaron rápido. Con todo el equipo básico que la metodología Conine nos pide, que es la pediatra, la nutricionista, la estimuladora temprana y la asistente social. Bueno, nosotros además ahora tenemos psicopedagoga, tenemos psicóloga, tenemos fonaudióloga, fuimos agregando cosas. Wow, qué bueno. Bueno, y así empezamos. Y bueno, pero yo nos quedaba, el Balvinas nos quedaba chico, estábamos incómodos. Realmente la gente del comedorcito se portó espectacular con nosotros. Y bueno, en eso estaban por inaugurar, René descubrió que estaban por inaugurar. Porque estábamos en la búsqueda continua, ¿no? De dónde nos instalábamos. Así que bueno, encontramos el SIC y ahí este... Ah, del barrio Alberdi. Sí, sí, el centro de integración comunitaria. Exacto. Del barrio Alberdi, así que bueno, lo buscamos al intendente, nos atendió, nos dijo que todavía no estaba inaugurado, pero que pronto se inauguraba. Y la verdad que fue muy rápido, porque creo que pasaron 10 días o menos, que nos dijeron que sí, que se inauguraba y que nos daban un espacio para nosotros. Así que, feliz. Buenísimo, me encantó la historia. Vamos a hacer una pausa y ya en el próximo bloque vamos a comentar cómo trabaja, propiamente dicho, Conin en Jujuy, quiénes pueden colaborar y bueno, cómo es la metodología de trabajo. Tiempo de solidaridad. Estamos charlando sobre los orígenes de la Fundación Conin, una fundación que nace en Mendoza, que luego extiende sus brazos a distintas provincias, una de ellas Jujuy. Acá quienes tomaron la posta son René Fernández de Sant y María Victoria Poz, entre otro grupo humano, porque bueno, se requiere, como decían ustedes, un grupo de personas para asesorar en nutrición, en fonaudiología, en psicopedagogía. ¿Cómo fueron sumando a toda esta gente? ¿Esto fue voluntariado? Digamos que hay que hacerse un lugarcito, ¿no? Hoy en día que están todos corriendo y decimos, bueno, lo voy a hacer. Comenzó, bueno, después que te contábamos que estuvo acá Albino, yo fui a Mendoza a conocer para ver de qué se trataba realmente en los que nos íbamos a embarcar y ahí conocí el hospital, que es para solamente desnutridos y el centro de prevención. El centro de prevención es realmente una autoría de Albino porque él comienza con el hospital para desnutridos, pero él vio que los chicos se recuperaban y salían, tiene los 20 años que tiene el hospital, cero de mortalidad. Se recuperaban, volvían y al tiempo muchos, no todos, volvían otra vez con problemas de nutrición. Entonces él pensó por qué, qué pasaba. Entonces se dio cuenta que el bebé volvía al mismo entorno. Entonces lo que había que modificar era el entorno. ¿A través de quién? De la mamá. Que la mamá es el eje fundamental en la casa, en la familia. Entonces él por eso crea los centros de prevención que ya acá en Argentina somos casi 70. Y que hay también afuera, en África creo que hay dos, a través de una fundación española. Entonces, ¿qué propone él para hacer esta prevención? Cuatro profesionales básicos que son pediatra, trabajadora social porque es muy importante que reconozca el entorno social de estas familias. La nutricionista porque es básico también. Y estimuladora, que está la estimuladora propiamente dicha y la psicopedagoga. Y además, fonaudióloga porque hay muchos chiquitos, al ser poco estimulados no saben hablar. Llegan al jardincito de 5 o primer grado y no se expresan. Y las mamás empiezan a tener problemas cómo ubicar a ese chico porque no hablan o pueden entrar a la escuela. O sea que la fonaudióloga también es fundamental. Bueno, la verdad que el centro allá de prevención es hermoso porque es grande, tienen un jardincito para los chicos, todos los profesionales. Bueno, tiene una organización espectacular. Nosotros estamos camino a ese modelo. Claro. Nos falta bastante, pero ese es el norte. Así que siempre nuestra ilusión de poder repetir exactamente lo mismo que en Jujuy. Sí. ¿Y cómo se trabaja? O sea, va una persona y dice, esta persona tiene un problema de desnutrición. ¿Cómo es el nexo entre ustedes y una familia con este problema? Bueno, para eso tenemos las asistentes sociales. Generalmente se sale por el barrio donde estamos, así comenzamos. Y el tema empezamos, sí, que vos preguntaste de voluntariado. Al principio eran todos voluntarios. Claro. Y después ahora ya sí son rentados. Ah, buenísimo. Porque una de las preocupaciones del doctor Albino es que la persona que trabaja tiene que cobrar su... Claro. Porque también tiene sus necesidades. Claro. Y son gente pobre. Cuando recién hablábamos y se daba a estas casas de desnutrición en familias de clase media, generalmente no, porque la pobreza, el doctor Albino dice que los pobres no tienen ilusiones, no tienen sueños, porque no tienen nada, no tienen cariño, no tienen amor, no le dan un beso y encima de todo dice no tienen plata. Eso dice el doctor Albino. Entonces las asistentes sociales y además nos derivan niños que tienen problemas, que ellos ven que están de bajo peso o están con un grado pequeño de desnutrición o se dividen en distintos grados el tipo de desnutrición, llegan al centro a través del asistente social o derivados y allí lo evalúa la pediatra, la nutricionista y todo y entran en programa. Sí. Entran en programa. Hay grados leves, moderados y graves. Pero en nutrición sí, hay distintos grados. Mientras más rápido esto sea atacado, digamos, es mejor, más fácil. Claro, fíjate que el doctor Albino siempre nos dice que entre cero y un año el cerebro, cuando nace el cerebro de un bebé pesa 10 monedas de un peso y al año y medio pesa 100 monedas de un peso y cuando sos adulto pesa 150 monedas de un peso, o sea que entre un año y adulto crece muy poquito, o sea que ese año primero es fundamental. Claro. Es decir, en ese yo no tengo que, a nosotros nos queman las papas. Sí. Y si atendemos también embarazadas porque vienen embarazadas desnutridas, si yo, si partimos de que las embarazadas están bien atendidas, están bien nutridas, va a tener un bebé en condiciones, entonces es más fácil. Pero si ya viene la mamá con problemas de desnutrición, el niño también. Muchas veces ya nace con... Claro, por eso nosotros atendemos a niños. O prematuros. O prematuros. Entre cero y cinco años, y mamás embarazadas. Claro, ese es el segmento que ustedes ven. Ese es el segmento que nosotros vemos. Claro. Bueno, entonces entre todo el equipo se determina si entra en programa o no. Ajá. ¿Qué es entrar en programa? Cualquier cosa que me falten lo... Yo te recuerdo. Se colabora. Se colabora. Entrar en programa significa que la mamá va una vez a la semana al centro y allí se le da un taller corto de 40 minutos sobre educación en la salud. Que abarca todos los temas que se te ocurra. De cómo criarlo, de cómo bañarlo, de higiene, de cómo alimentarlo, de cómo quererlo, de cómo abrazarlo, de... Creo que todos necesitaríamos ese curso. Todos necesitaríamos ese curso de cómo son... Si se sienten en el momento que se tiene que sentar, si no tiene alguno otro problemita, porque por ahí tiene algún problemita de discapacidad, sino además que no, bueno. Todas esas charlas se le dan. Fantástico. Termina esa charla, ese taller que se lo dan las profesionales y hay un taller de manualidades. Mientras la mamá se está haciendo manualidades y el taller de salud, los niños están con la psicopedagoga y con la estimuladora temprana como una especie de jardincito. Sí. Cuando la mamá empieza ya el taller de manualidades, ya cada profesional llama a la mamá con su nene, lo ve, le enseña, le explica a la nutricionista qué es lo que le pasa, qué es lo que ella ve, qué tiene que darle de comer, bla, la estimuladora temprana, le enseña, le muestra... Diagnóstico. Cómo lo tiene que estimular en la casa, que lo tiene que dejar y poner un cartoncito para que el niño gatee y cómo hace para gatear, porque llegaban chiquitos sin caminar, ¿no? Claro. Sí, hay chiquitos que... Bárbaro, qué asesoramiento. No voy a creer. La mamá desde que llega a las tres y media y se va a las seis y media, está continuamente recibiendo cosas buenas para ella y su familia. Claro. Porque la manualidad tiene doble fin. Una que no hay sala de espera, que no esté sin hacer nada, sino aprendiendo o haciendo algo que a lo mejor después lo puede vender. Claro. ¿Sabes lo que me da la idea esto? De hacer la simbología con que le dan la caña para pescar, ¿no? No es que te dan la dádiva de tomar catenes por hoy, come esto. Justamente nosotros... Si no, te damos las herramientas para que vos puedas generar... Claro, justamente nosotros tenemos que conseguir un cambio en la mamá en el periodo de dos años. Claro. Por eso es intenso. O sea, no puede estar eternamente con nosotros. Ella tiene que estar el tiempo que puede aprender distintas habilidades para poder manejarse solo, ya sea para criar bien a sus hijos o para poder salir a trabajar. Es decir, el acompañamiento que tiene la mamá con todas las profesionales está apuntado a que ella se descubra capacidades que tiene, que a lo mejor están dormidas por el entorno en el que vive en su casa. Claro, sí, sí, se entiende perfecto. Entonces, el ambiente además es tan lindo porque entre ellas, al estar juntas, generan amistades. Sí, 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 vínculos. Se acompañan. Y las profesionales como tienen también un... Las tienen que tratar realmente como personas que están en una situación al que hay que darle una mano con todo. Claro, de vulnerabilidad. Tan tremendo. Entonces, tienen también un trato con ellas muy cariñoso, demostrándoles que realmente son importantes. Sí. Es increíble. La verdad que me asombro gratamente con esto. ¿Y qué pasa si va cada vez más gente, crecen mucho y de golpe dicen, no tenemos o no damos abasto? ¿Les ha ocurrido esto o por ahora lo pueden manejar con el grupo que tienen? Mirá, nos pasan varias cosas. Porque primero, cuando la gente llega en condiciones de tanta vulnerabilidad, se te estruje el corazón y querés que entren en programas. Pero a veces no tienen, los chiquitos le da que corresponde para que los atendamos y tenemos que decir que no. O a lo mejor los chicos, es una cuestión de que le indiques a la mamá que deje tanta papa frita y tanta gaseosa y enseñarles y salen. Claro, tal vez no necesitan dos años para resolver algo. Porque no están tan mal. O sea, vemos muchas cosas y nos enfocamos realmente en aquellos chiquitos que lleguen en esa edad de 0 a 5 y que estén en bajo peso o un riesgo social muy alto. O vemos que la mamá está sin trabajo, abandonada, en fin. Pero si crecemos y recibimos más chicos, por ahí estamos atendiendo nada más que tres veces a la semana. Entonces también, para hacer bien el trabajo, no podemos tener una enorme cantidad de chicos que no se los pueda atender como corresponde a la mamá y al chico. Claro. Con los que estamos teniendo ahora, nos gustaría atender más días. Pero a veces para mantener tantos días de profesionales, nos recuesta un poquito. Así que queremos hacer por lo menos tres días, pero tres días de excelencia. Claro, bueno, qué tarea. Veo que de alguna forma han recibido colaboración, mencionaron la municipalidad en este caso, que les dio el SIC. ¿Hay otros organismos que se acercan, que colaboran? ¿O qué necesitarían, por ejemplo, desde la fundación? Bueno, yo quería explicar un poquito cómo es la conexión entre la Asociación Civil Accionar y CONIN, la Fundación CONIN. Sí, cuando el doctor vino en el 10 y él nos dice, y después René viaja a Mendoza y nosotros le decimos, bueno, doctor, vamos a tratar de armar un centro de prevención, se firma una franquicia. Y él en junio del 2011 vino a firmar una franquicia solidaria. ¿Qué significa firmar esa franquicia solidaria? Que nosotros nos comprometemos a seguir la metodología que ya está aprobada y comprobada, que funciona, que tiene más de 20 años, no le tenemos que agregar nada. Y ellos se comprometen a darnos a nosotros y a todos nuestros profesionales una formación constante y además participamos con todo a través de un sistema ahora interconectado que sale ahora nuevo por la tecnología. Es un centro de investigación sobre todo lo que está pasando en todas partes del país. Entonces, eso es espectacular. Ayudar siempre necesitamos. Te das cuenta que si nosotros podríamos tener más ayuda, podríamos también atender más gente, más días, porque podríamos atender los martes y los jueves. Lo que sí es que no queremos bajar la calidad de atención, porque la calidad de atención tiene que ser personalizada, porque si no es lo mismo que si fuera a un hospital, que tienen que esperar horas o cualquier otra cosa. Por eso las mamás se enganchan. Y lo que te quería decir también, antes de que me olvide, es que nosotros le damos a la mamá un bolsón, que se llama bolsón nutricional, cada 15 días. Bueno, todo es gratuito, ¿no? Empecemos por ahí, que todo es absolutamente gratuito. La asociación accionar corre, se rompe, tocamos puertas. Buscamos socios. Buscamos socios, golpeamos portones para tener. Bueno, ese bolsón nutricional va armado de una manera que son todas cosas nutritivas para los niños y que las nutricionistas se encargan de explicarle a la mamá cómo, por ejemplo, utilizar la avena. Claro. Que es de mucho alimento, que trae muy buenos resultados para sacar el niñito adelante y que la mamá no sabía, la mayoría de las niñas sabían ni para el plasguizar. Y tiene mucho hierro. Y tiene mucho hierro. Y las lentejas. Las lentejas. Y no solamente el guiso, digamos. Sí, claro. ¿Cómo cocinar? ¿Cómo cocinar? No, la leche. ¿Cómo tenés que preparar una mamadera? Tenemos un problema que hay, un problema de analfabetismo. Por eso queremos hacer, uno de los talleres tiene que ser de la alfabetización funcional. Es decir, la mamá ha terminado las escuelas, pero no nos comprende, no comprende ni comprende al médico que va cuando va al hospital a ver. Claro. No entiende si le va a dar así de remedio, si le tiene que dar así o si le va a dar el fraco, si no le va a dar nada. Claro. ¿Cómo hace para nebulizarlo? Bueno, todo eso. Hay que comprender el mensaje. Eso es tan importante como darle a la ley. Y eso es lo que notamos nosotros en el centro. ¿Y sabés qué es lo más terrible que estamos notando desde hace un tiempo, desde el año pasado ya, que no pasaba cuando comenzamos? Es gente que llega consumiendo distintas drogas. Chicas embarazadas que consumen, chicas jóvenes, madres. Pero un problema que se suma y que no estaba contemplado, digamos. Es que no lo vimos. Nunca lo vimos hasta el año pasado. Que hemos tenido casos de gente que llega consumiendo. Claro. Y embarazadas. Y embarazadas. Mirá que siempre hemos estado en lugares que son lugares bien carenciados. Sí, sí. Pero antes no se veía y ahora sí. Por lo menos no llegaban a la naturaleza. Una nueva realidad que habrá que... No hay una realidad de las que hay que... Analizar y cómo actuar. Exactamente. Y menores de edad. Y menores de edad, por supuesto. Menores de edad, que son drogadependientes y embarazadas y tienen el bebé. Y bueno, eso nos preocupa mucho porque nosotros no... Realmente el centro no está preparado para atender la parte de una mamá adicta. Sí, 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 se entiende. Claro. Ya hay que trabajar transdisciplinariamente. Claro. Claro, eso hay que trabajar y eso nos cuesta. Chicas, bueno, la verdad que me encantó escucharlas, conocerme. Quedé asombrada de todo lo que se hace en Fundación Conin. Creo que necesitan más difusión, que es maravilloso lo que están realizando, que le den a cambiar la vida a muchas familias. Y ojalá que tenga continuidad en el tiempo. Ojalá que cuando salga la gente del programa pueda seguir con esto que se ha aprendido, con estos hábitos, transmitirle a los hijos y bueno, que todo el trabajo tenga sus frutos que debe estar dándolos. Sí, la mamá mueve. Las mamás siempre vuelven, los visitan. A consulta. Alguna cosa. La verdad que se crea una relación de cariño con ellas, pero bueno, está bien. Y hacerles entender que es un logro de ellas cuando uno les da el alta. Que es un logro de ellas. Ellas no entienden al principio, pero hay que explicarles que si les damos el alta es porque ya están preparadas. Si no queremos tener una relación de dependencia. Por supuesto. Para nada. Por último, el contacto. ¿Dónde puede dirigirse la gente que quiere conocer, ya sea para ayudar o para consultar con ustedes? Bueno, mira, de varias formas. Podemos dar el mail de nuestra asociación, que es la letra A y la letra C, punto, accionar, arroba, gmail, punto com. Bien. A nosotros nos encantaría que mucha gente quiera hacerse socios, porque es a través de los socios que nosotros pagamos, compramos los alimentos, los juguetes, todo el material administrativo que tenemos. O sea, que nos encantaría que quieran hacerse muchos socios. O donación de alimentos, que lo fundamental para nosotros es la leche, la avena, lentejas, azúcar, aceite de girasol, postres, atún. Eso es lo nutritivo que entregamos siempre. Después, si nos regalan fideos, harina, hierba, todo regalamos, todo es bienvenido. Pero eso es básico para armar nosotros el bolsón nutricional. Sí, además tenemos un ropero comunitario, que la mamá cada 15 días saca tres prendas para cada miembro de su familia, también sin costo. Y bueno, hay que hacer la propaganda. El 27, el sábado 27, nosotros vamos a hacer una feria tipo garage a beneficio justamente de Conin San Salvador de Jujuy, que va a ser en la Casa de la Divina Misericordia, que está en Bajo la Viña. Perfecto. Y ahí va a haber ropa, van a haber un montón de televisores, van a haber cosas. Muebles. Muebles, billutería, todo lo que nos van donando para que nosotros podamos venderlo. Perfecto. Y que salga eso, que quede a beneficio nuestro para poder seguir manteniendo Conin, que cada día crece y que, bueno, hay muchas cosas más para contar y las relaciones que tenemos. Sí, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Pero bueno, va a ser el motivo para que vengan otro día acá a tiempo de chicas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Raquel, por invitar. Bueno, gracias. 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 Gracias.